Soy del Meridito Morales 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 Con tu perro再 se Sean tocando Por eso Yo mi gente yo le dije su canción Para que Ya bailes con mucho amor Por eso Yo mi gente yo leuzz su canción Y mira como la baila, mírala como la goesa Ya en el moradillo lo baila mi gente hermosa Y mira como la baila, mírala como la gozó Y en su asco, de los emos, de sus ojos a los gosés Y mira como la baila, mírala como la gozó Ella por alta, mira lo baila, mi gente hermosa Mira cómo es la vela, mira cómo es la cosa Aquí los mineros los gozan, goza que goza Y vamos a ponerle la canela y el sabor, primo Se siente, se siente el sabor Ahí, donde le gusta, muñeco Se siente, se siente el sabor Se siente el sabor Y el saludo se va Para toda la raza del florence Voy a poner al muñeco Y le vamos a poner más candela y más sabor Vamos a ponerle la canela y el 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 sabor ¿Qué es lo que te gusta, mamá? Así? Vale, vale Vamos a ponerle la canela y el sabor Vamos a ponerle la canela y el sabor Vamos a ponerle la canela y el sabor Vamos a ponerle la canela y el sabor